Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y hay en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de una noche sepas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sinofrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Y que bien, que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que no, que bien, que bien, que bien me hace amarte Para que tengamos sueños de la nada Estoy enamorada Soy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte